Siendo PHP un lenguaje de programación orientado para la web Nosotros podemos mezclar tanto código PHP como HTML Así como también se puede hacer con JSP y con ASP Realmente mezclar código PHP con HTML es muy fácil Nosotros podemos incrustar código PHP absolutamente en cualquier lugar que nosotros queramos Imagínense, voy a escribir aquí una típica etiqueta HTML, HTML5 Me he guiado por la ayuda de Solaint Text para que automáticamente me cree todas estas etiquetas Solamente escribo el signo de apertura de HTML, escribo HTML Y presiono la tecla Tab para que automáticamente me vaya creando todo el código Nosotros podemos incrustar cualquier código dentro de cualquier lugar Simplemente con abrir el signo menor, el signo de interrogación, PHP Simplemente con la etiqueta de apertura y cierre Nosotros podemos incrustar código absolutamente en cualquier lado Digamos, si yo quiero mostrar el título acá que me lo genere con PHP Escribo echo y escribir acá Code CodeStack Y así si yo me voy al navegador Acá tengo el título de CodeStack que ya se me lo ha generado con PHP Igual acá Simplemente abro acá, puedo abrir y cerrar cuanto yo quiera Voy a escribir acá echo H1 En este caso, este código simplemente cuando el intérprete de PHP reciba este código Que es nada más código HTML Me lo va a devolver simplemente como texto Y nada más como texto plano Y el navegador se va a encargar de interpretarlo Hola mundo Y acá tenemos hola mundo Así nosotros podemos utilizarlo Imagínense que nosotros queremos mostrar Digamos, una lista, una lista desplegable Del 1 al 10 Digamos, por ejemplo, así Escribiré Select Escribiré Option Imagínense tener que hacer esto 1 2 3 Imagínense lo trabajoso que es esto Imagínense que lo queremos hacer del 1 al 100 Sería demasiado trabajo Si nosotros podemos simplificar este proceso con PHP Y realmente no sería tanto una sobrecarga a servidor Enviar solo código PHP Sino que también PHP maneja lo que es caché Para poder acelerar los procesos Amacena en caché y acelera la carga de algunas páginas Digamos, yo lo voy a hacer con un for For i Igual a 0 Y menor o igual a 10 Y más Y más Ahora lo único que tengo que hacer Es ir mostrando cada una de las opciones de pantalla Pero lo primero Lo mejor Bueno, porque aquí Lo único que voy a mostrar son los options Pero el select no El select tiene que quedar en la parte De afuera del ciclo for Pero lo mejor es que Estas etiquetas Nosotros Se han escrito completamente con HTML Y no dentro del PHP Por eso voy a quitar esto Bueno, enseñaré esa forma primero Para no borrar este bolamundo Escribir el select Y ojo Donde termina el ciclo for Es donde tengo que escribir La etiqueta de cierre Porque lo que va a hacer es Ir generando Cada uno de los elementos Dentro de la etiqueta Así que voy a escribir lo siguiente Escribiré Echo Option Cierro la etiqueta de option Y lo único que voy a mostrar acá Es el valor Que tiene la variable ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, cuando llegue acá Va a abrir una etiqueta select Ahora va a recorrer El ciclo for Diez veces Bueno, sería desde el uno Desde el uno hasta el diez Y lo que va a ir Es ir insertando Un option Y como el valor de i Va a ir incrementando Entonces vamos tomando Ese valor Y lo vamos añadiendo Entre medio de la etiqueta option Y ya por último Que haya terminado el ciclo for Cerramos Lo que es el select Tienen que tener cuidado Eso En donde van a ubicar Cada uno Del código php Ahora si me voy al navegador Acá tenemos Lo que es el listado Del uno al diez Este es el otro Que se había creado Solamente con html Esta es una opción Este De poder Escribir Código Html Directamente Este con php Pero también podemos Hacer lo siguiente Que realmente Es la manera Más recomendada Digamos No voy a quitar esto Porque una forma Sería Bueno Voy a borrar esto Una forma Sería hacer esto Simplemente Abrir el código php Para poder generar Este código Podríamos hacer esto Select Y cierro acá El select Voy a quitar esto Solamente Hablo select Y agrego solamente El código php Y voy a obtener Exactamente el mismo Resultado No hay ningún problema O también puedo Hacer lo siguiente Vaya digamos Como aquí tenía Un Bueno Déjalo como estaba Acá tenía Un hola mundo Echo H1 Hola mundo Y el select Y la apertura del select Yo la había mostrado Con un eco Lo que puedo hacer Simplemente Cerrar este código Donde tengo El hola mundo Y abro el select Y lo cierro acá También puedo hacer eso Puedo incrustar Tanto el código php Como yo quiera Me equivoqué acá Ah que no le escribí PHP acá No le escribí adentro Select Ah que tengo Otro select Acá arriba Y acá tenemos El mismo resultado Acá tenemos El hola mundo Y acá tenemos Cada uno de estos valores Recuerden que nosotros Podemos devolver Cualquier código Acá Inclusive Si yo quiero Hacer una función Voy a usar Aquí una función Función Sumar Voy a escribir A B Entonces simplemente Voy a retornar A Más B Y eso lo voy a llamar Dentro de un Textbox Voy a agregar El textbox InputTypeText Lo escribí acá Total Y en el caso Voy a escribir El value En este caso En el value Lo que voy a hacer Es escribir El valor que Voy a Llamar a la función PHP Dentro del value Y me va a sumar Los dos valores En este caso Voy a abrir Las etiquetas PHP Pueden insertar Absolutamente En cualquier lugar Llamo a la función Sumar Y le envío Los dos valores 4 más 9 Ahora se me voy Al navegador Acá solamente Tengo lo que es La caja de texto Porque para que Me muestre el valor Tendría que escribir Un eco Y acá tengo El valor de 13 4 más 9 De 13 Puede insertarlo En cualquier lugar Para que el contenido De acá Sea Sea dinámico Porque ese es El objetivo De PHP De crear Un lenguaje De que los sitios Sean Sean dinámicos También Bueno Digamos Bueno En este caso Solamente He explicado Cómo insertar Código PHP Dentro de HTML Cualquier código PHP De lo que Hemos visto Anteriormente Nosotros lo podemos Utilizar acá Sin ningún problema Así que En la descripción Del video Les dejaré El enlace Para que puedan Descargar el archivo Este pendiente De los próximos videos Y no olviden Suscribirse a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!